Se inauguró el Centro de Formación Profesional de Cooperativa, donde Cooperativistas del Plan Argentina trabajan. Construyeron íntegramente este salón desde los baños, desde el cimiento, desde los bloques. Hicieron todo el programa. La Cooperativa Valle Unido del Sur, la Cooperativa San Cayetano y la Cooperativa UEME. Aproximadamente, en su conjunto, son 50 personas que estuvieron trabajando arduamente para que se logre ayer el objetivo de la inauguración. A partir de esto, este centro de formación, van a comenzar a implementarse capacitaciones en oficio, van a comenzar a implementarse el Plan FINE, que hoy es obligatorio para el programa Argentina Trabaja. Y, por supuesto, todas las ofertas académicas que podamos hacer convenios con Gerencia de Empleo, con el Ministerio de Desarrollo Social y Educación en la provincia, vamos a tratar de darle vida a este salón. ¿Estamos hablando de qué cantidad de trabajadores argentinos de trabajo en Catamarca? Hay aproximadamente 950 personas, beneficiadas por el Plan Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja, que hacen capacitación en obra, hacen la parte práctica directamente, a donde un técnico lo está guiando continuamente para que se capaciten en la obra. Próximamente vamos a inaugurar talleres productivos, a donde cierto porcentaje de la capacidad que produzcan va a ir destinada a la comunidad, a la gente que necesite, y la otra parte destinada para ellos, para que lo vendan y tengan un incentivo más por afuera del programa. Más allá de esto, también han tenido un incentivo económico meses atrás, ¿no? Exactamente, el mes pasado se le incrementó el incentivo que reciben, 400 pesos, y bueno, se está gestionando a nivel provincial continuamente, para que se trate de acercar al mínimo vital y móvil. La verdad que estamos tratando, hacemos siempre gestiones también con las federaciones, con las confederaciones de cooperativas, pero hasta el momento no tenemos respuesta. ¿De aquí en más entonces? ¿Qué se está planteando en la Argentina Trabajo? ¿Seguir generando nuevas obras? ¿Hay ya para poder generar...? Exactamente, ahora tenemos la inauguración de talleres de carpintería de aluminio, de dos talleres de carpintería de madera, y otro de herrería. Tenemos también, a la brevedad, hasta fin de año, también de huerta, vivero, de premoledado y de hormigón, y la verdad que todo en el Valle Central también tenemos tareas comunitarias, como la creación de dos playones deportivos, uno que va a ser en el norte de la ciudad, otro en Frayman-Mertesquiu, tareas de embellecimiento en las plazas, y bueno, por supuesto, por ahí en algunos valles, intervención de vereda y algunas cosas que puedan ayudar a la comunidad.